El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección o atracción, lo que nos unió Discutí por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, trampa, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, trampa, que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor ¿Por qué no debemos dar amor? Amos Tienes tu vida pero no debemos dar amor